Hola a todos, buenos días, un gusto saludarlos, les habla Andrés Rincón, profesor y director de Vivero Siempre Verde. Vamos a hablar en esta ocasión de esta planta que es tan común a nivel mundial, que es la sábila. Esta planta prácticamente se propaga en la mayor parte de los países en el mundo. Es una planta muy común y es una planta que tiene muchos beneficios. No solamente en la parte medicinal, sino también en algunos usos en la agricultura, como por ejemplo cuando se utiliza su cristal de sábila para la propagación de esquejes, por ejemplo nosotros en la parte de las labores de propagación. Pero bueno, el nombre científico de esta planta es aloe vera, ese es el nombre científico de ella. El nombre común es sábila, la planta es originaria del sudoeste africano y de Arabia. De esa zona es originaria la sábila, pertenece a la familia de las liliáceas. Y esta planta, como se dan cuenta, tiene una estructura carnosa. Sus hojas, sus pencas, son alargadas a medida en que ella va madurando, va creciendo, va tomando mayor edad y mayor altura, sus hojas se van volviendo más anchas. Sus hojas son tipo de espada y algo muy característico de ella, aquí acerco a la cámara, es que el borde de sus hojas es espinoso. Es algo que la hace muy particular a ella. La planta se propaga en gran medida por medios vegetativos, por esqueje o por lo que se conoce como división de esqueje de hoja, en este caso de esqueje de hoja o esqueje de penca. La planta se requiere de suelos sueltos para su buen éxito en su propagación. En cuanto al riego, no es muy exigente. A pesar de que ella, su estructura por dentro, podríamos decir que es agua, tampoco debemos descuidarle al momento en que nosotros tengamos nuestra planta, si es importante a ella mantenerle un riego ideal, pero si puede soportar un poco más la resequedad que las otras plantas. La planta, como ven, en esta no tiene flores, esta planta es joven. Voy aquí a acercar cómo es el centro de ella. En el centro de ella es donde se genera la flor. La flor de la sábila es vertical, ¿correcto? Bueno, la flor la genera cuando ella ya tiene cierta madurez, por lo menos, digamos, casi al año, ya puede, algunas especies en general pueden dar un tallo que es una flor muy bonita y es una flor de tipo vertical, en donde su corola también es vertical y de variados colores, amarillos, rojos, es una flor muy vistosa, muy bonita. La flor tiene, pues, una buena durabilidad. La planta no solamente se trabaja como medios medicinales, también nosotros la hemos trabajado como decorativa, se ha utilizado para decoración de jardines. La planta tiene también la bondad de que en algún momento cuando se parten alguna de sus pencas, que en realidad se pueden partir con mucha facilidad, tiene la facultad de regenerar o de, perdón, cerrar esa cicatrización que le queda a ella. Lo hace de manera relativamente rápido, cicatriza muy bien y digamos que esto le ayuda a ella para evitar ataques de hongos. Por eso es que es tan bondadoso el cristal de sábila para ella, por ejemplo, en el tratamiento de heridas. Esta es una planta que nosotros trabajamos en viveros siempre verde. Es una planta muy solicitada, no solamente para decoración, también como en el grupo de las aromáticas la solicitan muchísimo. Es una planta que al transportarla requiere de cierto cuidado, pero mientras nosotros la mantengamos, por lo menos en nuestra casa, alejada del tráfico o del roce, es una planta que puede permanecer mucho tiempo con nosotros. Bien, queríamos compartirle de este bello ejemplar tan común, tan bonito a nivel mundial y que nosotros aconsejamos tener un ejemplar de estos en nuestras casas. Un gusto saludarlos, esperamos de que esta información haya sido de buen provecho para ustedes. No olviden suscribirse al canal, compartir nuestros contenidos, darle like, dejar sus opiniones, sus preguntas, sus inquietudes. Un gusto saludarlos. Gracias por compartir este tiempo conociendo de esta bella especie. Una feliz tarde para todos.